Este martes 25 de enero será la ordenación episcopal de Monseñor Juan Miguel Castro, como el quinto obispo de la diócesis de San Isidro de El General. Será una eucaristía que tendrá una duración de aproximadamente dos horas y será presidida por Monseñor José Manuel Garita, obispo de la diócesis de Ciudad Quesada. La ordenación episcopal, aunque lleva ese nombre, es ordenación, o sea, un obispo no se consagra, sino que se ordena, pues es una celebración particular, que tiene elementos particularísimos. La primera de ellos, diría yo, que la comunión episcopal, es decir, la presencia de todos los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, inclusive del señor Cardenal Lacunza, de David y algunos otros que nos van a visitar, señor Núzio Apostólico. Es un momento de comunión episcopal muy fuerte, y también vamos a tener la presencia en todo el presbiterio de la diócesis, ya que es un acontecimiento único, que no se vuelve a repetir, sino hasta la elección del siguiente obispo, y si Dios le da saludo a nuestro obispo, pues serán muchos años hasta que podamos volver a vivir una ordenación episcopal. El nuevo obispo recibirá varios signos como son el anillo, la mitra y el báculo. Básicamente él va a recibir signos importantes, va a recibir el anillo, es el signo esponsal, el señor se va a casar con la diócesis, él va a ser el esposo de la diócesis, y por tanto porta anillo, anillo dioso diario. También va a recibir la mitra, es una especie de corona, pero no lo es, evidentemente, sino que es un instrumento que nos habla de esa dignidad episcopal, por eso el obispo la usa solo, cuando están las celebraciones litúrgicas, también va a recibir el báculo, es un bastón alargado, que remata en el final con un semicírculo y algunos adornos, que tienen pues ese significado del pastoreo, yo soy el buen pastor, el pastor lleva el báculo, como los signos más fuertes de la ordenación episcopal. Se tendrá la participación de los obispos de la conferencia episcopal, y también desde Panamá, del cardenal José Luis Lacunza, obispo de David. Que disfruta de todos los elementos que van a haber, primero la riqueza de la palabra de Dios, que vamos a escuchar en un día muy especial, como es la conversión de San Pablo, que es una fiesta de la iglesia, también vamos a presenciar los ritos, ritos particulares, desde la imposición de las manos, por parte de los obispos, la colocación de signos episcopales, que convierten o nos hacen visible, lo que invisiblemente a través de la oración, a través de la imposición de las manos, pues se realiza, que es la transmisión del ministerio episcopal. Ese será un hecho histórico, pues se ordenará al quinto obispo de la diócesis, de San Isidro del General. Tras su creación el 19 de agosto de 1954, hemos contado con los episcopados de Monseñor Delfín, Quesada Castro, en el periodo 1955-1974, Monseñor Ignacio Trejos Picado, 1974-2003, Monseñor Guillermo Loria Garita, 2003-2014, Monseñor Faygabriel Enrique Montero Umaña, quien está desde el 2013, diciembre de ese año, hasta el año anterior, en el 2021, y el quinto obispo, que será en este caso, Monseñor Juan Miguel Castro. Monseñor Juan Miguel Castro.